¿Listo? Un beso papá No, no me pegues No No Ahí viene mamá No, se fue mamá Salí guacho, no Au No No Au, no Me estoy mojando Salí con esa porquería Salí Salió Salí A mí no me firme Una piña te da ¿Qué es esa porquería? Mucha porquería No, no salí los compras Salí de acá ¿Se tiró papá? ¿Qué? ¿Lo tiró qué? Estábamos jugando Estábamos jugando No Se tiró te a ¡Gracias! Camila, Camila, ¿me querés? ¿Me querés? ¿No? ¿Me das un beso? ¡Vení! ¡Mirá! ¡Mirá lo que tengo acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá lo que tengo! Camila, Camila, ¿me querés? ¿Me querés? ¿Me querés? ¿Me querés? ¿Me querés o no me querés? ¡No me querés! ¿Me querés? ¡Cami! ¡Cami! ¡Uh! ¡Cami, me das un beso! Está desarmando toda la ca... ¿Te caíste? ¿Qué es ese lío que hiciste ahí? Y la maca acá está... Cami ¿Me das un beso? Sí, Cami 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 Uh, la bruja ¿Kabila, me das un beso? ¿Sí? ¿Me das un beso? ¿Me das un beso? ¿Ah? Ah, 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 ah... Ah, 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 ah...